Música Vamos a sexar cobayas y os voy a hacer distinguir entre los machos y las hembras. Empezaremos por la primera. Aquí tenéis. Entonces, ¿realmente cómo haremos para sexar? Nos iremos al área genital del animal y con mucho cuidadito vamos a hacer una mínima presión para conseguir evertir el aparato reproductor. En este caso, ¿veis? Nos sale un pitorrito, por tanto, tenemos un macho. Vamos a ver, brujita, ven conmigo. Por el contrario de las hembras, venimos al aparato reproductor, hacemos esta leve presión y, sin embargo, no aparece nada. Por tanto, se trata de la vulva y es el caso de una hembra. En cobayas es bastante fácil, sobre todo va a ser más fácil cuanto más mayores son, porque los machos, en el momento que son adultos, en época de reproductora, a partir de los cuatro meses, que realmente un macho ya puede ser fértil, los testículos descienden, son muy evidentes y, por tanto, no hace falta esta estrategia para poder verlo. Nos vamos a despedir, esperando que os haya sido sencillo y sepáis distinguir entre machos y hembras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!